JUEGOS Y COLORES Hola amiguitos, bienvenidos a JUEGOS Y COLORES Hoy vamos a pintar y colorear Amiguitos, y no olviden de suscribirse a nuestro canal Amiguitos, y no olviden de suscribirse a nuestro canal Amiguitos, en Washington, and gentlefolks about him They say he's grown so tarnal proud He will not ride without them JUEGOS Y COLORES Mind the music and the step And with the girls be handy CELESTE Y no olvides de ayudarte de papi o mami ¡Qué lindo! CELESTE ROJO ANARANJADO AMARILLO AMARILLO VERDE AZUL MORADO MORADO ROJO ROJO ANARANJADO ANARANJADO VERDE Azul Morado Ahora le pondremos diamantina Glitter color rojo Yankee Doodle Glitter anaranjado Yankee Doodle keep it up Yankee Doodle candy Mind the music and the step And with the girls we candy Diamantina amarilla Glitter verde Glitter azul Glitter morado Yankee Doodle keep it up Yankee Doodle candy Mind the music and the step And with the girls we candy JUEGOS Y COLORES ¡Gracias!